¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este viernes ya 22 de julio del año 2022. Hoy como siempre, como todos los días, tenemos información importante para usted. Vamos rápidamente a las noticias y es que hoy estuvimos en un pequeño parque, en un pequeño jardín del fraccionamiento Cosmos de aquí de la capital Michoacán en Morelia. Ahí estarán, ahí están ya las cocineras tradicionales para que mañana sábado y este domingo lleve usted a su familia a disfrutar de los platillos de Michoacán. Amigos de Urbis TV Noticias, nos encontramos en el fraccionamiento Cosmos de la ciudad de Morelia, donde viernes, sábado y domingo estarán las cocineras tradicionales para degustar su paladar. Vamos a ver qué nos traen. Bueno, pues estamos con Marisela, que viene de... Este, vengo a representar... Mi nombre es Marisela Chavestena, vengo representando Santa Clara del Cobre. El platillo es borrego a la penca. ¿Cómo se hace este platillo, Marisela? Pues mire, este platillo tiene, uh, de trayectoria unos 200 años, desde el abuelo, el bisabuelo, el papá, el hijo. Pues una tradición de muchos años es borrego a la penca, se prepara, lleva su chile guajillo, chile pasilla, este, lleva su adobo. Pues los invitamos, vamos a estar tres días aquí en Cosmos, viernes, sábado y domingo. Invitamos a toda la ciudadanía de Morelia que venga a probar los platillos que están aquí, de las cocineras tradicionales. Gracias, Marisela. Aquí los esperamos. Anitta, ¿de dónde vienen? Hola, venimos de Iraxio. A este, pues, les hacemos una invitación para presentar, pues, degusten, pues, nuestros platillos que son los de, típicos de nuestra región que viene siendo Iraxio. Pues por aquí les voy a presentar lo que tenemos. Tenemos huitlacoche, tenemos hongo seta, champiñones, este, huizontles, tenemos rajitas con pollo, mole verde, tenemos verdolagas en carne de puerco, tenemos carne de puerco con este, morrón, vamos a tener tamales, vamos a tener atole de mazapán, mole rojo también traemos y, pues, variedad de guisados, se venden quesadillas, tacos, como gusten, viene siendo con la masa, este, azul, que nosotros le llamamos. Les hacemos la invitación, vamos a estar aquí, este, tres días, que es viernes, sábado y domingo y estaremos de nueve de la mañana a ocho de la noche para que se den una vuelta a probar un poco de lo que nosotros cocinamos. Gracias, Anita. Sí, gracias a ustedes. Aquí los esperamos. Bueno, y también tenemos a Roberto, ¿qué viene? Roberto, ¿de dónde vienen? De Tacámbaro, Tacámbaro, Michoacán, traemos la barbacoa de ternera en Penca. Barbacoa de ternera en Penca, ¿cómo se prepara esto? Bueno, evidentemente no nos vas a dar el secreto, pero, pues, ¿desde dónde viene? Este, pues, ya tienen muchas generaciones la barbacoa ahí en la casa de ustedes. Ahora sí que la bisabuela empezó con la barbacoa, ahí en Tacámbaro, sacaba en las fiestas familiares y de ahí empezamos poco a poco, uno se fue transmitiendo, ahora sí como todo esto es de boca en boca, de generación en generación, hasta el día de hoy con nosotros, ¿no? Lo hacemos en hoyo, con sus pencas de maguey, la carne bien sazonada, se envuelve en la penca de maguey ya enchilada y la dejamos toda la noche cocinando la leña en el hoyo. Muy bien, ¿van a estar cuántos días aquí? Viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7, 8 de la noche, más o menos, para que se vengan para acá. Sí, claro. Bueno, ahora estamos con Toñita, que viene aquí, bien cerquita de Morelia, de Capula, ahí la tierra de las Catrinas. Toñita, ¿qué nos trae? Traigo mole, un mole rancherito muy sabroso, traigo una variedad de guisados, el chamorro en adobo, muy rico también, se vende demasiado, traemos como unos 15 guisados y preparamos en quesadillas, taquitos o en platito, sí, para que se vengan y vengan a disfrutar de esto. ¿Qué tenemos aquí en este comal, Conita? En este comal tenemos, tenemos carnita de puerco con opalitos en salsa verde, hay bistecito con bistec también, pero con verdolagas, hay carnita de puerco con morrón, bistecito con papas en caldillo de jitomate, tenemos champiñones, tenemos tinga de pollo, tenemos vitlacocha, flor de calabaza, chile rellenos, tortitas de nopalitos, de chayote y de calabacita, tortitas de papa, este es el chamorro, este es el chamorro en adobo, muy rico. Muy bien, salsa de molcaje, claro, no podía faltar, las tortillas azules, sí, pues para que venga la gente aquí a disfrutar de esto que les traemos. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí, Tonita? Vamos a estar hoy viernes, este, sábado y domingo. Muy bien, muchas gracias. Bien, amigos, pues ya lo saben, aquí en el Fraccionamiento Cosmos de Morelia están las cocineras tradicionales, viernes, sábado y domingo con platillos que de verdad usted va a disfrutar muchísimo. Nos vemos. Bueno, la edición número 46 de la Feria de Ucareo, ahí una tenencia de Sinapecuaro, ya también se encuentra lista del 31 de julio al 7 de agosto. Sin precisar cuántas fuentes de empleo genera la fruticultura de Ucareo, poseer esta una actividad que va desde el establecimiento de las huertas hasta la cosecha de la fruta para su venta en fresco y después la apertura de pequeñas industrias familiares para la transformación y darle un valor agregado, este fin de mes y hasta el 7 de agosto tendrá lugar en Ucareo la 46ª edición de la Feria de la Pera. Esta ya debería ser la edición número 48, pero con dos años del virus que genera la COVID-19, la organización y la puesta en marcha de dos ferias tuvo que suspenderse y ahora a empezar de nuevo. Lo cierto es que muchas familias de esta tenencia del municipio de Sinapecuaro se han distinguido por más de 80 años en la elaboración de jaleas, mermeladas, licores, conserva de durazno, peras, capulín, ciruelas y otras, y además galletas y dulces de leche, que son una delicia para el paladar. De acuerdo con el coordinador de la Feria, Jesús Ayala, se espera una derrama de dos millones de pesos y se invita a los michoacanos a visitar la tenencia. Ahí podrán disfrutar de una mañana fresca con el olor del campo y de calles empedradas. Él también señaló que ya están exportando. Hoy la tenencia de Lucario para que ustedes tengan la primicia de qué es lo que les espera en esta Feria después de dos años, casi tres años, dos ediciones canceladas, volvemos y volvemos con fuerza porque sabemos que el turismo en Michoacán y particularmente en nuestra región, que es la región oriente, es nuestro fuerte. Tenemos grandes riquezas culturales, ambientales, tenemos los azufres muy cerca, tenemos historia, y pues qué más historia que una feria que cumple 46 años de tradición. 46 años de trabajo de gente productora de fruta, productora de conservas, albíbares, de exportadores a nivel nacional e internacional, porque estamos abriendo mercado al mercado internacional, se está exportando ya bastante fruta elaborada y fresca. Vamos a tener diferentes actividades durante toda esa semana, del 31 de julio al 7 de agosto tendremos una semana cultural muy llena, así como grupos, bailes. El día 6 vamos a tener a la banda Pelillos, es nuestro baile estelar, el 7, domingo 7 vamos a tener a Campeche Show y el primer día de la feria vamos a tener un desfile inaugural que estamos preparando para todos los turistas, detractores, que es la principal herramienta maquinaria de nuestra región, de nuestra tenencia de Ucaret. Entonces los invitamos para que nos visiten, para que apoyen estos microempresas que van a estar ofreciendo sus productos y se queden enamorados de Ucaret en Michoacán. Aunado a las frutas en conserva, la feria también traerá eventos de carácter cultural, pero además torneos de fútbol, un rally motociclista y recorridos en bicicletas. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Y por fin presentan en Michoacán el programa estatal de salud mental, un programa que se necesita urgentemente para todo el estado de Michoacán, para la gente, pues que dejó de ser atendida porque pues retiraron una clínica que existía aquí en Morelia y ya no hubo más y evidentemente las consultas con un psiquiatra, con un psicólogo, están por los cielos, hace falta, qué bueno. En Michoacán más del 25% de la población tiene problemas de salud mental, mismos que se incrementaron derivado de la pandemia COVID-19, indicó el titular de la Secretaría de Salud Elías Ibarra Torres. Durante la presentación del programa sello estatal de salud mental, el funcionario michoacano indicó que la preocupación de las autoridades es la falta de cultura de la prevención y de la atención en este tema, al estigmatizar las visitas al psicólogo o al psiquiatra, según sea el caso. Insistió que esta pandemia ha derivado también en el incremento de las adicciones, por lo que señaló que es importante que todos los niveles de gobierno coordinen estrategias y recursos para la atención urgente del problema de salud pública, dando prioridad a la atención de menores de edad. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, recordó la iniciativa de la Ley de Salud Mental en el Estado, a fin de que existan políticas públicas eficaces para erradicar el consumo de drogas y otros estupefacientes, así como inculcar en la población la cultura de la atención mental. Con la puesta en marcha del programa presentado este viernes, dijo, Michoacán avanzará en la materia, pese a que los resultados sean visibles en años futuros. Si dejamos bien planteada la política, la integración, tendremos éxito, un éxito para todos los michoacanos y michoacanos, que en esta magnitud de los tiempos actuales, todo es muy rápido. Hay ansiedad de consumo, hay ansiedad de tiempo, hay ansiedad de redes sociales, hay ansiedad, todo se convierte en un fredecil, se convierte nada más en trachazos y todo el mundo quiere estar en los rachos, todo el mundo quiere algo. Cuando no lo logra, viene la depresión, viene la ansiedad. Estamos cada vez más expuestos a la frustración. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Bueno, también le informo que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, mantiene el compromiso de generar tres hospitales más en Michoacán, uno, ya lo sabe usted, en Villas del Pedregal, solo que están esperando que, bueno, pues los diputados regresen nuevamente al salón de plenos. Tras darse a conocer el arranque de los trabajos para la desincorporación de un predio que podría convertirse en un nuevo hospital del IMSS, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que se concretará la creación de tres nuevas unidades médicas hospitalarias del Seguro Social en el estado. En entrevista, refirió que serán en Zitácuaro, Uruapan y Morelia donde se ubicarán estos hospitales, lo que permitirá duplicar la capacidad hospitalaria del IMSS. En el caso de Morelia, Ramírez Bedoya mencionó que se busca la permuta de un terreno en la zona de Tres Marías, propiedad del gobierno del estado, por el ubicado en Villas del Pedregal, propiedad de un particular, para garantizar así la instalación del nuevo nosocomio. Ya presentamos la solicitud al Congreso del Estado, es una permuta y donación, porque estamos intercambiando un terreno que está en la zona de Tres Marías con el particular que es dueño de un terreno en Villas del Pedregal, muy bien ubicado sobre la carretera federal y el Congreso del Estado. Yo espero que nos ayude, nos apoye, apoye a todos los derechohabientes del IMSS para poder construir ese hospital aquí en Morelia. El mandatario michoacano urgió a los legisladores a aprobar la propuesta, pues no es tiempo, dijo, para vacacionar y distraerse. Los michoacanos necesitan a todos al 100%, disciplinados, concentrados, tenemos mucho tiempo que recuperar y sacar adelante a Michoacán, pues requiere ahora sí un esfuerzo conjunto. Esta unidad tendrá la misma magnitud del Hospital Regional número 1 ubicado en Charo, por lo que el gobernador insistió que el proyecto será relevante para la atención de la salud de los michoacanos. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Entretanto, que tenga usted pues un excelente fin de semana, no se le olvide acudir este sábado y domingo al Fraccionamiento Cosmos, ahí a ese jardincito están las cocineras tradicionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!